Pero yo lo veo más. Va a ser muy difícil. Aparte la canasta sigue aumentando y va a seguir aumentando. Y el sueldo queda ahí nomás. Eso es lo que no entiendo yo. Es preocupante. ¿Qué te parece? ¿Una familia tipo? ¿Cuatro personas? ¿Se alquila? ¿No ve esto? El gobierno tiene venda. Para mí el presidente es un... un loco. Es un loco el presidente. Ahora el 24 tenemos que salir toda la calle. O sea, cuando salimos campeones tenemos que salir todas para decirle que no a este presidente. ¿Tiene que ser un día donde masivamente el pueblo se vuelca a la calle? Yo pienso que sí. Porque ya es soportable lo que es. Lo que pasa, mejor dicho. ¿Entendés? ¿Cuesta llegar a fin de mes? Y sí. Más vale. Ya te dije, una familia tipo, cuatro personas. El que alquila y todo le cuesta. Pienso que no llega ni al 20. ¿Se fuiste en enero y en febrero o no? En febrero y en marzo que ya empiezan los colegios. Yo tengo uno solo nomás. Y eso que tienen tres o cuatro, ¿cómo van a ser? Yo no entiendo lo que piensa el presidente, el gabinete. Encima, pusieron un minito de economía que ya no robó. ¿Entendés? Que ya no robó, no adeudó a 100 años. Los hijos de él, mis nietos, mis tatarañitos, todos van a estar adeudados. Y ahora sigue tirándole más a la bolsa. Yo no entiendo.